Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, ya vamos a estar conversando con el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, pero antes vamos a darnos una vuelta por Salto, porque a una semana de la interpelación en Cámara de Diputados por las contrataciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, continúan las repercusiones y ayer se conoció que renunció uno de los ediles blancos que había ingresado al organismo binacional, recordemos que Diputados votó una moción donde pidió la renuncia de los delegados políticos, el cese inmediato de los ediles contratados y también que los ingresos directos que hubo en esta gestión cesen al término del periodo. Vamos a estar actualizando esta información y por eso estamos en contacto con Walter Méndez, que es presidente de la Asociación de Trabajadores en Uruguay, en Salto Grande. Méndez, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Quizás le pido que actualice la información hasta ahora. Yo decía, hay un edil del Partido Nacional que era funcionario de la Comisión y terminó renunciando, pero se ha manejado que habría otros que podrían hacer lo mismo en breve, también que podría haber cambios en relación a la condición del actual presidente de la Comisión Técnica Mixta, Brutarán. ¿En qué está ahora la situación? Bueno, buenos días, muchas gracias por la nota. Gracias a usted. Hasta ahora tenemos, en conocimiento oficialmente, tenemos la renuncia del edil que usted antes lo nombró, lo hizo alusión, y la renuncia del presidente en su función de funcionario de Salto Grande, el señor Martín Brutarán. Son las dos renuncias que hay hasta ahora, y ayer hubo una reunión en la cual la CTM todos los meses se reúne en el órgano, que es la Delegación Uruguaya y la Delegación Argentina, en la cual la Delegación Uruguaya puso un conocimiento oficialmente a la Delegación Argentina del pedido del Ejecutivo. Ahí está, ya le voy a preguntar sobre eso, pero en relación entonces a la situación de Brutarán, él renuncia como funcionario, él era funcionario de la Comisión, se mantiene con el cargo político al frente de la CTM. Exactamente, es decir, él entra con esta administración, en esta administración, en el cargo que se lo nombra, pasa a ser funcionario, pasa a integrar la plantilla permanente de Salto Grande, y lo que hace en esta ocasión, o sea, presenta la renuncia a esa función, y sigue en el cargo político, vendría a ser que es el nombramiento del Ejecutivo como presidente en lugar de Luis. Bien, en relación a esta reunión que mantuvieron ayer y que tenían que hacer el planteo a la Delegación Argentina, ¿cuáles eran los puntos que necesitaban acuerdo con Argentina? ¿Qué fue lo que se trasladó concretamente? Y bueno, lo más importante de todo es salvaguardar el funcionamiento del organismo, ¿no? El organismo ha estado muy golpeado últimamente, hemos estado en situaciones que no son agradables, sobre todo para lo que significa Salto Grande, para la parte energética del país, y bueno, lo que hizo la Delegación del Uruguay fue plantear, como te lo dije anteriormente, la Delegación Argentina toma conocimiento oficialmente de lo que plantea Uruguay, y bueno, y se tomará el recaudo necesario para tomar las determinaciones que crea necesario como para bien del organismo, ¿no es verdad? No te olvides que hay pedidos del Ejecutivo de cese de funcionarios o de cese de personas que en este momento desarrollan tareas dentro del organismo que son de importancia. Y en ese sentido, ¿cuál fue la respuesta de Argentina? La respuesta de Argentina justamente es que va a evaluar todos los pedidos de cese que le puede hacer la Delegación del Uruguay. Es decir, no va hablando en términos futbolísticos a cobrar al grito, porque lo que prima acá es la seguridad y el funcionamiento de Salto Grande. No te olvides que estamos en plena renovación de lo que es Salto Grande. Salto Grande tiene 40 años y bueno, estamos renovando todos los equipos con un préstamo del BID, el cual se está llevando a cabo, ya arrancó la segunda etapa, y son mil millones de dólares. Es decir, estamos hablando de algo muy serio, en lo que corresponde a la estrategia de Salto Grande para el país, y la verdad que con todo este problema político que se ha suscitado, estamos cayendo a un nivel muy bajo, cosa que Salto Grande no lo merece, no lo merece como institución, no lo merece por importancia estratégica para el país, tanto para Uruguay como para Argentina, y creo que el nivel de discusión política ha arrastrado a Salto Grande un lugar en el cual nosotros, a ver, en mi persona como presidente del gremio de Salto Grande, y entre todos los funcionarios profesionales, técnicos y administrativos que tiene el complejo, no merece Salto Grande estar a la altura que se lo ha puesto. Me surge la duda de qué es concretamente lo que no merece, pero antes tenía la pregunta de si ustedes entienden que, por ejemplo, estos 10 ediles del Partido Nacional que ingresaron en esta administración, que pertenecían a la lista del BISU, eran imprescindibles, y son imprescindibles para el funcionamiento del CTM. No, no, imprescindibles, bueno, a ver, imprescindibles no hay nadie en la vida, ¿no? Arranquemos por la parte básica. Imprescindibles no hay nadie. Filosofía de lado, me decía. Filosofía de lado. Está bien, está bien, está bien. A ver, lo primero que te puedo decir es que hay algunas personas, no son los 10 ediles, por supuesto, pero hay algunas personas dentro de los nombramientos políticos que hoy están en Salto Grande, que sí desarrollan funciones técnicas en Salto Grande. Hay algunas personas que están desarrollando alguna maestría que Salto Grande los ha llevado adelante, hay otros que se están especializando en otras áreas, y son personas técnicas, personas profesionales en el área, y bueno, es verdad, entraron por designación directa, como han entrado otras personas por designaciones directas, y son las... A ver, en Salto Grande tenés tres maneras de entrar, por designación directa, por concurso, por mérito de oposición, obviamente, y por contratos. Es decir, esas son las maneras que podés entrar a Salto Grande. ¿Pero alguno de esos que está haciendo la maestría o que está haciendo sus estudios es uno de los ediles? No, no te puedo confirmar que sea uno de los ediles, te estoy hablando en plano general. ¿Pero no lo sabe? ¿Son tantos que no se sabe? ¿Cómo si son tantos? Claro, son tantos funcionarios en Salto Grande que... Usted me dice, algunos de estas personas son personas que están capacitadas, que están haciendo tareas importantes, más allá de que entraron por contratación directa. ¿Usted no sabe si alguno de esos que está haciendo tareas importantes es alguno de los ediles? Y, a ver, lo que le contesto es, por ejemplo, me han preguntado si los 20 ediles están afiliados al gremio. Y yo la verdad que yo no tengo la lista si son ediles del Partido Blanco o del Partido Colorado, no sigo más allá que esté en el gremio. No sé la conformación de la lista de cada partido. Perdón, Méndez, ¿20 ediles? ¿Cómo? ¿20 ediles ahí trabajando en CTM? ¿20 ediles? Sí, usted lo acaba de decir. No, no, yo no dije eso. Sí, no, dijo 20 ediles, capaz que fue... Capaz que... Ah, perdón, 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 perdón. Son 10, está, perfecto. No, eso es lo que ha nombrado la prensa continuamente, los 10 ediles. Ahí está. Bien, bien, bien. No, 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 no. Sí, es información de la dio voluntad en comisión en el Parlamento. Lo que pasa es que son, con todo respeto, ¿no? Si se afilian o no al gremio o al sindicato, la verdad a mí no me va, digamos, no me hace nada. Pueden afiliarse, no pueden afiliarse, a mí me da lo mismo. Bueno, están en toda su libertad de hacerlo y es una decisión personal que será importante para el sindicato, para lo que es los erarios públicos, creo que es indiferente. Ahora, si tienen una tarea concreta que hacer o simplemente son gente que entró porque eran ediles y tienen cargos políticos y fueron beneficiados y no tienen una cosa concreta que hacer, es otra cosa. Por eso le pregunto, como usted dijo que había gente que estaba haciendo tareas que eran importantes, si coincide, si capaz que alguna de estas ediles entró por una cuota política, pero es idóneo, tiene una tarea importante que hacer y la está haciendo. Por eso le hago esa pregunta. Sí, sí, específicamente. Hay personas que tienen directamente nombramientos políticos en Salto Grande, por lo que todos conocemos, y están teniendo justamente un trabajo técnico porque son idóneos en esa área. Y mi pregunta era si alguno de ellos es uno de los ediles. Bueno, justamente, disculpe que no lo ubico. Leonardo Adorcon. Leonardo Adorcon. Leonardo, Leonardo, disculpe. No, por favor. Sí, yo pienso que hay algunos de ellos que quizás son ediles, quizás es alguno de los ediles, no le puedo decir porque, a ver, acá lo más nombrado es Martín Burutarán, el señor Contela que renunció, y después si yo le digo, mire, son ediles suplentes, ediles o no suplentes, la verdad que no tengo la conformación de la lista, le soy sincero, no tengo la conformación de la lista del Partido Blanco ni del Partido Colorado, ni quién es suplente, ni quién es edil primero. Edil segundo o está en el tercer lugar. Los que lo nombraron por designación directa, que esto es totalmente político, a nosotros no nos tiene que tocar en la parte del gremio, nosotros lo que hemos pedido de alguna manera es que se solucione a la brevedad. Y si hay personas dentro de la plantilla de Salto Grande que hoy revisen un cargo político y a Salto Grande le sirven, Salto Grande como organismo internacional con la sociedad que tiene con Argentina, decidirá si sí los remueve el cargo o no los remueve el cargo. Eso es una potestad que tiene el organismo internacional, más allá de lo que se haya solicitado en el ejecutivo. O sea que a ustedes como sindicato no les preocupa o no les importa que entren cargos políticos inclinados en forma directa por la única razón de ser del mismo partido político y que entren a la CTM mientras trabajen, no importa. No, 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 yo no dije eso. Esta asociación siempre ha bregado por el concurso, por el concurso legítimo como debe ser. El que aquí te habla es uno de los redactores. Es mi tercer mandato dentro del gremio y hace muchos años que generamos un sistema de concursos en el cual tiene una transparencia ya que se concursa con un número. El que se somete a concurso tiene todas las garantías de que en la última instancia recién se conoce su nombre y mientras tanto participa con un número. Así que las garantías nosotros siempre las damos y esta asociación siempre bregó por eso. Lo que sí también te digo es que nosotros no somos los que designamos a la gente. La lapicera la tiene la directiva, la dirección que manda el Ejecutivo que toma la dirección de Salto Grande. Entonces, si tú recibís toda esa cuota política, obviamente que este gremio se ha opuesto, ha dado su parecer, ha hablado, pero en definitiva los que tienen la potestad de nombrar son los delegados. Bien. Walter Mendes, presidente del sindicato de Salto Grande, muchas gracias por estos minutos. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, buenos días. Chao.